Así es como puedes comprobar el historial de TikTok. Así que en primer lugar empezar por abrir su aplicación TikTok y pulse sobre el perfil en la parte inferior derecha. Toque en tres barras en la parte superior derecha y vaya a la configuración y privacidad. Una vez que estás en solo tienes que tocar en el centro de actividad y pulse sobre ver el historial en la parte superior y como se puede ver estos son todos los videos que se han visto en mi cuenta TikTok. Así que ese fue el proceso de cómo se puede comprobar TikTok ver la historia.